No se refiere a un orden de reglamento. A ver, estos factores que intervienen, yo había hablado con ayer, hablaba con Carmen, donde le decía que cuando llega la denuncia a su lado, está totalmente desescada. Tenemos un gran problema a la hora de tramitar las denuncias. El personal que inicia las denuncias carece de formación. Los servicios de la policía especializados están limitados en horarios y la formación es peñosa, en muchos casos inexistente. Eso conlleva que el primer paso de la denuncia termine siendo el inicio de un hecho traumático. Durante todas estas conversaciones he estado viendo las claras de muchas personas y yo diría que aquí también hay muchas mujeres que han vivido todas estas funciones y que en muchos momentos se envenenaban por las claras y de la luz que no pasa es arreglar a las víctimas. Yo digo que diariamente defendemos y luchamos en la calle para poder conocer el sistema. En el tema de la policía, nos preocupa muchísimo que una mujer tenía que elegir el horario para poder denunciar. Tanto en la policía nacional, a través del cuerpo especializado, como en la policía. La falta de formación es evidente. Cuando se enfrentan a grandes profesionales, como en todos los sectores, la reducción de presupuestos hacia ahora. Los policías es evidente. Tenemos en las poblaciones a morir de vivir sin fases a día de hoy. Las víctimas que están hablando en la región y que tienen que hablar de la región. Y bueno, pues todo esto es una suma de... Eso sí, protocolos tenemos muchos. Ahora, medios para ponerse en práctica, ¿no? Y creo que a día de la intención tampoco. Como digo hace un momento, como decía hace un momento, las denuncias bajaron un 10%, la semana pasada un 4%. Pero, efectivamente, lo que está muy desmodo es manipular todos los datos. Las mujeres, el 85% de las mujeres que denunciaron en España, no recibieron una orden de regimiento. Y estoy segura de que la solicitaron. Hay como unos códigos dentro de cada fuerza, cuando pones la denuncia, que no están escritos en una parte, pero ya dicen, desde el principio, lo que vale y lo que no. Lo peor es que te lo dicen las personas y personajes, que no tienen idea. Y que normalmente hasta aplican. Lo mismo que vas a denunciar tú, ellos lo tienen normalizado en su vida diaria. Y en este momento no descarto a nadie, dentro de todo el sentido judicial, a qué se nos prometen. Porque decir que no es que nos protege, el propio sistema nos somete. Una mujer cuando denuncia, lo primero que hace es ir a la policía o a la juzgada. El 90% o un gran porcentaje, como dijo uno de los compañeros, lo hacen ante la policía. Un gran problema que está existiendo son las poblaciones. Efectivamente, está abogado a decidir. Y está apostando que las mujeres denuncien. Es más, nosotros en la actualidad hay un proceso abierto en base a esta materia. Entonces, el resultado fue un asesinato. 11 horas estuvo una mujer denunciando. Nadie nos dio la denuncia. Luego, como es el patio de mi casa, es paquita, nos encontramos con el problema de que, claro, nos conocemos. Es violenta, pero es un poco cuando ve, le justificamos. Y esto no es algo que esté contando de la misma. Porque yo soy la voz de la luz de cientos de compañeras, ya no solo en Galicia, sino a nivel nacional. Porque nuestro ámbito es autonómico. A día de hoy, ya nos servició a todas las comunidades. Desde 016, cuando llamó a una mujer, y esto ayer recibíamos la misma llamada, en el momento que es un caso grave, y en el momento que se va a hacer una vez más de desplazación, le sirven que se pongan en contacto con una serie de amigas. Por eso es que nuestra forma actual es como más activa. La mujer cuando denuncia, lo primero que hace es encontrarse perdida. Se va a agradecer. Para la policía, se ha llegado un montón de documentación. Realitar una denuncia son entre 5 y 6 horas. En un gran porcentaje de los casos van los niños. Y siempre hay personal dentro de los porteles. Vale que vengas. Pero no puedes sentar y tienes que tener miedo. Han vivido. Me llamó muchísimo la atención en este caso, como estoy hablando desde el inicio de la denuncia, cuando una persona que representa a los cuerpos nacionales del Estado, que hablamos de violencia de género y no hablamos de niños. Cuando los niños son las víctimas más directas que hay. Eso me hace pensar que hemos avanzado muy poco y que todo lo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos que se ve en la luz, de poco ha valido. Incluida hasta la vuelta de Andrés Lunes. En el tema de la mujer, cuando la denuncia, tiene un juicio rápido y aparece un abogado. Ese abogado se lo ofrece en un porcentaje se lo ofrece en la policía. Hay otros momentos que se lo ofrece, porque está escrito, además está escrito. Pero si la mujer quiere, normalmente te dice, bueno, hago un oficio, va a tardar bastante, tú ya llevas seis horas después de haber sido machacada. Y ya dices, por favor, quiero salir de aquí. Y posiblemente con tus hijos sin comer, sin desayunar, sin merendar o sin un único de comida. Y esto sigue pasando a día de hoy, después de aprobar una maravillosa ley integral que carece de medios. Bueno, han intentado, sí, efectivamente, estamos de acuerdo con las campañas. Pero estamos mucho más de acuerdo con que las mujeres son apasionables. No podemos estar hoy en día de la luz. Nunca pensé tener que tener una despensa solidaria. Tener que crear parcos de comida para las mujeres que habían vivido violencia de género. Y tenemos despensa solidaria. Generalmente, vean mujeres como se dicen. Porque probablemente los ciudadanos bajan con ropa. Dices el premio que tienen las mujeres que denuncian. A ver, un 10% de bajadas, un 85%, estoy segura que no se protegieron, que no se les sirven orden de dejamiento. Nos hablamos de un sistema biogén que tiene también una guía de buenas prácticas. Es información, es imposible que nadie lo pase. En Galicia, el 75% de las denuncias y son datos que doy de los diferentes ministerios y los organismos, el 75% no tiene riesgo. Solo hubo riesgo extremo y es algo que también se oye. Existe inexistente, bajo, medio, alto y extremo. El extremo está en su uso. Pero las mujeres siguen siendo asesinadas. en Galicia este año y durante el año pasado hubo una mujer en el riesgo extremo y así ha sido normalmente. Pero es un ejemplo, porque es un ejemplo de otras comunidades. Tengo más fiestas con los sistemas de la Biblia en un charlo más escaso. Órdenes de protección. ¿Cuántas mujeres recibieron alguna ayuda económica durante el año pasado el 24%? Es decir, aceleras a aceleras económicas y la burocracia que hay es mortal. Por un lado piden bajar la autoestima. Por otro lado el disconcentro del sistema termina siendo una víctima víctima abogada superviviente experta en artes marciales. Todo. Auténticas profesionales. Yo no tengo una mujer de la asociación una de mis compañeras que yo no la mire todos los días y yo no la mire Dios mío se no la mire. Y seguimos vendiendo que hay salida. Nosotros nos preguntamos cómo porque no la encontramos. Están dando a todas las mujeres a la perexigencia. Nos encontramos en las zonas a mujeres solicitando la ropa. Hoy en día nos ha ayudado a la crisis. Eso sí. ¿Cuándo empieza la crisis? Cuando denuncia. Mira, dices tú, pero si la estás machacando. Pero si vas apuntando a los tratadores. Vamos a hacer un tratado. Lo primero es denuncia, se va a juzgar. El índice de sobreseguimientos es el 57%. Nuestro querido va a tardar a probar las clases judiciales. Sí, que sobreseguida no nos reconoce la como víctima. Así que te quedas en la calle pagando las clases judiciales y en una situación civil muy torpeja. Porque claro, como que sobreseguida no hay pruebas más de lo suficiente, estamos hablando de que te encontrarás con la idea de un tratador que le hace unidad de custodia o que va a pedir solicitar a los tenedores menores. Claro, esa madre sabe que él es un mal tratador y su deber es protegerlo. El mal tratador hará un sobreseguido judicial poniéndole denuncias diarias. Tenemos una mujer en la actualidad que tiene 72 juicios pendientes por una entrega a su hija a otra su hija a un abusador que no está condenado todavía. Y la tenemos en la resta domiciliario durante todo este año. Y no es un caso aislado. Para ir a sus juicios de falta tiene que pagar 400 euros a abogados y 300 de multa por proteger a sus hijos. Porque un grupo de padres se fue a Congreso de los diputados a que un par de litros y modificó 50 hombres modificaron la ley y eso se permitió. Y cada mujer que quiere proteger a su hijo tiene que ser condenada. Porque entendemos somos incapaces de diferenciar que es un procedidor y una prefectora de un padre a una madre. Y eso que está escrito en el Poder Civil, en el Penal y en la Comisión de los Derechos de la Unión. Las mujeres hablan de que en el protocolo se están diciendo que adquieren abogados gratuitos y reducen el presupuesto hasta un 60% de información durante este año de 2013 hasta un 60%. Por ejemplo, en Alicia fueron 900 mujeres las que acertieron a un abogado de oficio. Y el presupuesto que miremos 900 mujeres hay 5.200 de nubias. No superamos el 21-22% de mujeres que de alguna manera estamos protegiendo. De los medianos son eternos silenciados y disimitados. Para nosotros a día de hoy que ha significado lo que es la apuesta en práctica de saber integrar del intercedero. Un gran negocio. Pero no para las víctimas. Empezaron las denuncias falsas, las mujeres se hacen millonarias, se quedan con las viviendas. Yo no conozco mujeres, lo que sí veo es que hay que se ha sacogida, que la solución es mujer abandona. Y le llamamos protección, un sistema de protección. La mujer es golpeada, es vejada. Entendemos que cuando es golpeada es víctima. Si no, no. un acto psicológico, a ver, ya tenemos ya los catalogó como masoquistas. La mujer es masoquista. Tú te dejas pegar por cualquier persona. En este caso es por una sola. Luego tenemos un gran problema que los jueces han introducido en un nuevo cargo como el deudio de conflicto. Son incapaces de diferenciar lo que es conflicto y violencia. El conflicto es de dos. La violencia de género se somete a una misma mujer. estoy cansada de las sentencias donde pone conflicto. Vale, les parece muy divertido. Es para llegar a la población. Supongo que es por eso. Luego tenemos los psicosociales que en 20 minutos se han resuelto en la vida. 20 minutos con los niños. Niños que tienen que decir que han sido golpeados, que han sido abusados. ¿Ves? Que dices tú, a ver, vamos a ver. Es imposible que un menor ni una mujer. La mujer sí porque dice tienes que mirar que dice lo que te ha pasado. Pretendemos que una mujer en un minuto diga y si no viola, me ha golpeado, me ha humillado, nos parece bien pero hasta divertido. Y se lo cuentas a un señor y le dice no soy tu abogado de oficina. Dime, ¿qué te ha pasado? Esto no me va a decir eso. No, esto no se viene. No tengo tiempo de darle pruebas. Y en dos segundos le dicen el síntimo no o se está sintiendo. Pero bueno, puede ser que sea una instrucción. Esa instrucción se puede abrir en muchos, de hecho estamos hablando, el año pasado se condenaron, bueno, obtuvieron condena el 10% de las mujeres que denunciaron en toda la escuela. El 10% y continuamos hablando de que hay salida. Yo no la veo en los otros. No me parece una gran fantomima todo lo que están presentando. Las campañas son el que estamos luchando, queremos la igualdad pero no podemos llegar de vuelta si no reconocemos esta gran fantomima. una, necesitamos que las mujeres sean acompañadas desde el minuto cero. Yo sé que hay grandes profesionales en los centros de información, en todo la vida y por haber. Pero las personas que lo están llevando se han acostumbrado a vivir como la gente nadie se ha preguntado qué hacía ni con el dinero ni con nada. No podemos estar moviendo tantos millones y que nadie pregunte dónde se meten. Porque lo que sí tengo claro es que a las víctimas no llegan. Que una víctima no vive con 436 euros. Que es imposible. Y que hoy en día a la sociedad hace tres años cuando yo me sentaba que se veía la cara de todas las personas como diciendo a ver, bien le llegan. Hoy en día como tenemos un gran porcentaje de gente en paro entendemos que como 226 euros se viven muy mal. Y esa es la salida. Luego vamos a hablar de las casas acogidas. Una mujer renuncia para meterse un módulo de respeto. Para que me digan ¿cuándo desayuno? ¿cuándo ceno? ¿Qué es lo que va a empezar a comer mi hijo? Que lo único que estoy haciendo es cambiando las casas acogidas se hicieron para personas o para mujeres que estaban en la trata donde había marcas en dedas. Pero para si un juez si el sistema no estaba de proteger de corregir a un hombre no puede pagar nada pero vamos por todos los lados. Yo creo que un día puede estar una mujer temporalmente pero entiendo que no es un sistema tenemos tres habitaciones con una yo porque tengo que estar con una señora que no conozco de nada que puede tener el nivel que sea ¿quién es? A ver, cambio de manera él me imponía una cosa y ahora tú me impones con otro nombre otra. No estamos fomentando con el sistema que las mujeres vayan adelante. Tenemos que fomentar que tengan dos nubes de nuevo entre ellas que vuelvan a pensar y a decir y esto todo se está apuntando. Luego a través de los psicosociales se está haciendo muchísimo daño porque están formados llevan años formados en el síndrome de alienación parental un ejemplo y un constructo que se abrió y formaron el negocio de los psicólogos porque hacían informes de parte donde uno se defendía gratis y leones y tú te veías mediramente Dios mío ¿vale? ¿qué es esto que le llaman sal? Y a día de hoy no hay ningún gobierno que reconozca que hay cientos de mujeres que han tenido que pasar momentos muy graves y que las inocían esta situación y que a muchas mujeres a suicidio a ingresos en psiquiátricos y que a día de hoy tienen secuelas el único que lo ha reconocido ha sido la Organización Mundial de la Salud que ahora somos una pandemia o una epidemia Vale, que ahora tenemos un título nuevo nos llenan de títulos y con esto no quiero decir que ninguna mujer que esté aquí que no denuncie porque hay que denunciar aunque sea por chichar no nos puede quitar ese derecho quiero que todas las mujeres denuncien y que sigan denunciando y desobedeciendo porque si una sentencia no se ajusta al derecho ya la defenderemos que nos llame Ya se vi ahora ya vemos otra la llame y tendremos a irnos al aula con los perros con los parques Pero no vamos a continuar permitiendo esta barbaridad Ni debemos permitirlo pero también necesitamos la implicación del resto de la ciudadanía Necesitamos que cada vez que sea oquequeada una mujer asesinada no bajen 20 personas Necesitamos que se muevan No hay seiscientas mujeres asesinadas hay muchísimas más Pero coinciden la realidad que en el campo desde el 68 que hay ocho mil seiscientas mujeres desde el 68 mujeres asesinadas y esto deben implicarse las mujeres los hombres y los niños y eso será una forma de caminar hacia igual La educación es muy importante pero mientras debe usar hacer algo y ponerle vidas a las vidas El otro día salí el estudio comercial en la marca era la más alta Ya pero está manipulado Está manipulado porque hablan de la violencia machista que no va todo y España habla solo de la violencia en general Si nosotros humanos toda la violencia machista son jueces son privadas directamente y las chicas hacen los pesos de trabajo y las están haciendo todo eso automáticamente estamos en el número uno y después tenemos un número uno que tenemos carrucos que tenemos otros países pero sí que tenemos un número cuatro como lo tenemos siempre de cosas malas Y es de esa manera Por eso si os pediría porque se han limitado todo el tiempo y nosotras queremos que podáis preguntar porque es de la única forma que llegamos a nosotros Lo que sí me gustaría es solicitaros a todos que os impliquéis Es una campaña que hemos desarrollado nosotras y se estrella en domino hay un maratón y van a hacer pasos en un marco y te deberían recibirlo todos los ayuntamientos y todas las comunidades No me digas ¿Hay salida así? Pero necesito de tu intimación Y hoy en día ya que el gobierno lo que ve recibimos son recortes sobre seguimientos y todo necesitamos la implicación de la sociedad a todos los primeros Dándoles ropa regenerar que se junten las mujeres los hombres los que estén en contra que se note que esta sociedad lucha y no está dispuesta a tener una sociedad violenta y cuando hablamos de los menores esos niños que son violentos en un día un porcentaje han vivido violencia en sus casas si los menores si los menores no son separados del círculo de violencia solo tienen dos opciones y nosotros una generamos violencia que tuvo violenta estructura pero una o de producir la conducta del violento o de la víctima porque odia y eso es lo que estamos viviendo ahora no podemos gastar los 40 millones en justicia y 40 millones en contra para someter a los niños a violenta no hay que existen vigilados vigilados o no vigilados los fines de semana un violento no tiene nada un violento o una violenta porque ante todo estoy en contra en la violencia no tiene nada que aportarle a un mejor y eso lo digo yo no lo digo yo sino lo digo yo que la propia ley hasta la convención de los derechos de la niña algo que nos ha llamado la reacción es el acuerdo que empieza el día 1 el día 1 de agosto que es el lo que acaba de ir a España el acuerdo de Estambul donde se desequilibra bastante el tema de los niños y donde abre una puerta a las organizaciones y a las asociaciones que puedan estar dentro de las vistas que puedan acompañar a las víctimas en todos los momentos pero necesitamos las asociaciones que afronten y quieran estar desde el inicio tiene que haber una buena invitación por parte de las asociaciones tiene que cambiar el SIDA no puede haber asociaciones que le digan que se dice con el de la pintura no en este caso se necesita el acompañamiento que es el principio necesitamos que las asociaciones estén en la policía desde que no nos vean todas estas agrupaciones como un ataque si ellos necesitan formación la mejor formación que van a tener el acercamiento a la violencia va a ser desde la visión de la víctima de cómo vivió ese proceso cómo le empieza hasta a gustar lo que fuera y luego de los profesionales que acompañen pero sin esto no hacemos nada y bueno ante todo las gracias y espero que les ha cansado mucho las gracias aplausos